Camilo Blanco, los saludos, usted nos tiene detalles de la agenda real. En su avión privado llegó el máximo jefe de la corona española, el rey Felipe VI, al aeropuerto de Barranquilla. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez fue la encargada de darle la bienvenida a su majestad, quien llegó al país para desarrollar una agenda de dos días que incluye un encuentro con el presidente Iván Duque, su participación en el World Land Congress Colombia 2021, reunión con empresarios y eventos organizados por la alcaldía de Barranquilla. Jueves 2 de diciembre. Don Felipe sostendrá una reunión bilateral con el jefe de Estado Iván Duque Márquez, en la que abordarán temas estratégicos para ambos países, como comercio, salud, educación, entre otros. Además, su majestad realizará una visita al Puente Pumarejo y más tarde, en la Plaza de la Paz, participará en la ceremonia de inauguración del Monumento a la Paz y la Libertad. Viernes 3 de diciembre. El Rey asistirá a la clausura de la edición 27 del World Land Congress Colombia 2021, organizado por la World Juris Association, y participará en la ceremonia de entrega del World Peace and Liberty Award a la democracia colombiana. En esta versión de este evento, que se hace cada dos años, se hará un reconocimiento a Colombia por su compromiso en la defensa, el fortalecimiento y la promoción del Estado de Derecho. El Congreso Mundial de Derecho es el motivo principal de esta visita oficial, donde reunirá por lo menos unos 2.000 abogados de todo el mundo para discutir las más importantes tendencias y los desafíos de la profesión. La convención también reunirá a 30 presidentes de tribunales constitucionales y supremos, los presidentes de las Cortes Supranacionales, fiscales generales de todos los continentes, jefes de Estado, abogados y catedráticos de derechos de más de 80 países. Y justamente ya se dio el primer encuentro entre el presidente Iván Duque y el rey Felipe VI. Alrededor de las 11 y 30 de la mañana fue recibido con honores su majestad, el monarca español, quien estuvo acompañado de algunos miembros del gabinete del gobierno de Pedro Sánchez. Y también estuvo el presidente Iván Duque con varios de sus ministros, como el de Justicia, también el ministro de Medio Ambiente. Obviamente se le hicieron todos los honores militares y estuvo ahí acompañado varios minutos el presidente Iván Duque, quien a esta hora se reúne en un almuerzo entonces con su majestad, don Felipe VI. ¡Suscríbete al canal!